La Comunidad de Israel La Comunidad de los israelitas protestó contra Moisés y Aarón en el desierto diciendo Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto Cuando nos sentábamos alrededor de la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos Nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad Y el Señor dijo a Moisés Yo haré llover pan del cielo Que el pueblo salga a recoger la ración de cada día Lo pondré a prueba a ver si guarda mi ley o no El día sexto prepararán lo que hayan recogido y será el doble de lo que recogen a diario Moisés dijo a Aarón Vi a la comunidad de los israelitas Acérquense al Señor Que ha escuchado sus murmuraciones Mientras Aarón hablaba a la asamblea Ellos se volvieron hacia el desierto Y vieron la gloria del Señor que aparecía en una nube Y el Señor dijo a Moisés He oído las murmuraciones de los israelitas Diles de mi parte Al atardecer comerán carne Y por la mañana se hartarán de pan Para que sepan que yo soy el Señor Dios de ustedes Por la tarde una bandada de codorniz descubrió todo el campamento Por la mañana había una capa de rocío alrededor de él Cuando se evaporó la capa de rocío Apareció en la superficie del desierto Un polvo parecido a la escarcha Al verlo los israelitas se dijeron ¿Qué es esto? Pues no sabían lo que era Y Moisés les dijo Es el pan que el Señor les da para comer El Señor les dio pan del cielo Tentaron a Dios en sus corazones Pidiendo una comida a su gusto Hablaron contra Dios ¿Podrá Dios preparar una mesa en el desierto? El Señor les dio pan del cielo Pero dio la orden a las altas nubes Abrió las compuertas del cielo Hizo llover sobre ellos maná Les dio un trigo celeste El Señor les dio pan del cielo Y el hombre comió pan de ángeles Les mandó provisiones hasta la altura Hizo soplar desde el cielo el levante Y dirigió con su fuerza el viento del sur El Señor les dio pan del cielo Hizo llover carne como una polvareda Y volátiles como arena del mar Los hizo caer en mitad del campamento Alrededor de sus tiendas El Señor les dio pan del cielo Aquel día Jesús salió de casa Y se sentó a orillas del mar Y se reunió tanta gente junto a Él Que hubo de subir a una barca Y se sentó Mientras la gente se colocaba en la ribera Y les habló muchas cosas en parábolas Diciendo Un sembrador Salió una vez a sembrar Y al estar sembrando Unas semillas cayeron a lo largo del camino Vinieron las aves y las comieron Otras cayeron en lugares pedregosos Donde no tenían mucha tierra Brotaron enseguida Por no tener hondura la tierra Pero en cuanto salió el sol Las plantas se abrazaron y secaron Porque no tenían raíces Otras cayeron entre abrojos Al crecer ahogaron a las plantas Pero otras semillas Cayeron en buena tierra Y produjeron fruto Unas cien Sesenta O treinta veces lo sembrado El que tenga oídos escuche Y 옷 no tenía Cu Pop Sincая Y Y Y Y Y